Música ¿Me quieres? ¿Por qué mierda se iba a querer nada? Ah, pues porque soy tu mamá y te doy consejos Es la primera vez que me das un consejo Ah, pero te lo estoy dando Si amara cada imbécil que te quiera aconsejar, ya tendría hijos como un concientaxistas Pero soy tu mamá Eso no es suficiente, búscale, búscale algo más Tú solo quieres que me muera pensando que mis hijos no me quieren Ay, mira, ya no sé los demás, pero por mí ya me estaría renorciendo ahí con tu cancercito No uses drogas ¿Qué? Es un buen consejo Las drogas son malas Está bien Ama a tus semejantes y a los perros desvalidos También son consejos ¿También? ¿Ya me quieres? Ay, como a chingas, ensé Ay, ¿cuántos consejos tiene que dar una madre para ser amada por sus ingratos hijos? Mira mamá, si no me estás mintiendo Si realmente te vas a morir hoy Pues, yo también tengo algo que decirte Me importa un carajo lo que tengas que decir Pues de todas formas te lo digo Porque yo no escogí que te estuvieras muriendo hoy No elegí que fueras la peor persona del mundo Y tampoco que la vida me tratara igual que a ti Y te lo voy a decir nada más porque supongo que todas las hijas del mundo Se lo confiesan primero a su madre Total, me estoy muriendo Es como si se lo platicaras a un puto melón de la India Aquí va la mitad Estoy embarazada Eso ya es una telenovela Ay, pues como quieras Estoy embarazada ¿Qué? ¿No eras lesbiana? Ay mamá Yo nunca he sido lesbiana Bueno, casi nunca Pues en una ocasión que yo te ofrecí un viste Me dijiste que era lesbiana Vegetariana Vegetariana Mamá Vegetariana ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la puta diferencia? ¿Cuál es la puta diferencia? No se puede ser No se puede ser No se puede ser